Música Muy amados, una vez más juntos en este bendecido día bendecido porque tenemos a Dios con nosotros y porque también nosotros estamos de parte de hacer la voluntad de Dios en este bendecido día les saludo con cariño les saludo con mucho amor en Cristo Jesús y les invito a que podamos pasar unos minutos juntos en torno a la mesa disfrutando de nuestro pan cotidiano hoy nuestra meditación, hoy 19 de agosto lleva por título éxito en el ministerio casa por casa y justamente vamos a estudiar algo que ya prácticamente se ha olvidado se ha dejado de lado es un ministerio precioso y Dios puede estarte llamando a ti para realizarlo éxito en el ministerio casa por casa vamos a orar juntos primero nuestro Dios al meditar en los tesoros de tu palabra invocamos la dirección de tu Espíritu Santo que tu Espíritu Santo no solo nos convenza pero también nos redarguya y nos fortalezca para llevar adelante la obra a la cual tú nos estás llamando bendícenos en este día lo pedimos en el nombre de Jesús Amén queridos hermanos nuestro versículo de memoria para el día de hoy está tomado de Hechos capítulo 20 versículo 20 y 21 y habla acerca del ministerio del apóstol Pablo dice nada que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo Hechos capítulo 20 versículos 20 y 21 nuestra lectura está tomada de la Rebeón Gérald del 13 de marzo de 1888 y fue incluida para el día de hoy 19 de agosto en nuestro librito de devoción matinal que lleva por título reflejemos a Jesús dice así la obra ha debido comenzar pequeña pero puede ser administrada de tal modo que llegue al sostén propio una de las maneras en que puede lograrse esto es por medio de los esfuerzos bien dirigidos de los que ya están en la verdad para traer a otros quienes serán una fortaleza y un apoyo para la obra de esta manera se estableció la iglesia cristiana Cristo seleccionó primero a unas pocas personas y les pidió que los siguieran ellos fueron entonces a buscar a sus familiares y conocidos y los llevaron a Cristo esta es la manera en que hemos de trabajar unas pocas almas ganadas y bien establecidas en la verdad serán como los primeros discípulos obreros en favor de otros nuestra carga ahora es convencer a las almas de la verdad esto se puede hacer mejor mediante esfuerzos personales llevando la verdad a sus casas orando con ellos y abriendo ante ellos las escrituras nuestro salvador iba de casa en casa sanando a los enfermos consolando a los que lloraban calmando a los afligidos hablando palabras a los desconsolados Jesús tomaba a los niños en sus brazos los bendecía y decía palabras de esperanza y consuelo a las cansadas madres con inagotable ternura y amabilidad Él encaraba toda forma de desgracia y aflicción humanas Jesús no trabajaba para sí sino para los demás era siervo de todos era su comida y bebida dar esperanza y fuerza a todos aquellos con los cuales se relacionaba y al escuchar los hombres y las mujeres las verdades que salían de sus labios la esperanza brotaba en sus corazones en su enseñanza había un fervor que hacía penetrar sus palabras en el corazón con poder convincente Pablo además de trabajar en público iba de casa en casa predicando el arrepentimiento para con Dios y la fe de nuestro Señor Jesucristo se encontraba con los hombres en sus hogares y les rogaba con lágrimas declarándoles todo el consejo de Dios Jesús también entró en contacto personal con los hombres no se mantuvo apartado de los que necesitaban su ayuda hemos nosotros de acercarnos a los que necesitan nuestro ministerio hemos de abrir la Biblia a su comprensión presentar las demandas de la ley de Dios leer las promesas a los que vacilan instar a los que demoran despertar a los descuidados y fortalecer a los débiles no debemos descuidar la tarea de hablar a nuestros vecinos y de hacerles todo el bien que podamos necesitamos buscar el espíritu que impulsaba al apóstol Pablo a ir de casa en casa suplicando con lágrimas y enseñando acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo muy apreciados hermanos esta obra aunque parece sencilla cada vez se vuelve más escasa y menos promisoria cada vez hay más trabas para llegar a los hogares antes se tomaba una manzana y se iba casa por casa ofreciendo los estudios de la palabra de Dios hoy esto es más difícil hay más barreras para llegar hasta los hogares pero todos tenemos conocidos amigos amistades vecinos compañeros de trabajo entablemos conversación con ellos y entonces aprovechemos la oportunidad para hablarles del maravilloso salvador que nosotros tenemos en este día podemos hacer algo proponte hoy hablar a lo menos a un alma palabras de aliento de fortaleza hoy el Señor Jesús puede obrar a través de ti en el corazón de otros y la promesa del Señor es que Él dará éxito a nuestro trabajo Él bendecirá el esfuerzo de ir a los hogares a compartir la palabra de Dios una vez más el ejemplo del apóstol Pablo registrado en Hechos 20 versículos 19 y 20 nada que fuese útil dice el apóstol he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo Hechos 20 21 y 22 que en este día Jehová te bendiga y te guarde haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz noche de paz noche de amor todo duerme en terreno entre los astros que esparcen su luz bella en un salvo aliquito Jesús brilla la estrella de paz brilla la estrella de paz noche de paz noche de amor hoy humilde en fiel pastor coro celestis noche de paz noche de paz noche de amor y en ti que no resplandó luz en el bosco del niño Jesús en el peseje del mundo la luz astro de que no fulgó astro de de paz